de Yacovic. Ya estamos grabando, quedó una grabación. Bueno, no la pienso cortar, entonces. No, es por un segundo. Eh, haga la introducción usted, Javier. Bueno, bienvenidos a Cervasley Podcast. Mi nombre es Javier Picado y estoy aquí con Ariel Avendaño y hoy vamos a discutir y vamos a repasar el origen. Discutir, no, pero yo no quiero discutir con usted, qué pereza, man. Eh, bueno, vamos a repasar. Vamos a analizar, vamos a analizar las, las impresiones. Hablando de, lo interrumpo un momento, hablando de analizar, ayer estaba viendo After Riot, que subieron el episodio de YouTube. Ah, sí. Y la verdad es que, hablando de analizar, me trajo apenas usted y yo a analizar, se me vino a la cabeza. La verdad es que empiezo yo a ver After Riot, no lo vi mucho, puede que me equivoque, no sé, espero, espero, me corrijan si me equivoco. La verdad es que presentan a Vic, ¿verdad? Muy, muy fino. Vic, oiga, nunca había visto yo a Vic tan elegante como en el After Riot. No, yo sí, yo sí, 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 sí. La verdad es que presentan a Vic, ¿verdad? Y dice, bueno, eh, vamos a presentar a Víctor que es analista de wrestling. ¿De dónde? Yo dije, yo dije, este muchacho es analista de wrestling ¿de dónde? Digamos, es del Wrestling Observer o analista de wrestling en el, en el patio de la casa, o sea, ¿de dónde? O sea, es analista de wrestling ¿de adónde? ¿Para qué medio? Digamos. Sí, sí, ¿de dónde? Sí, sí, sí. Pero sí, me llamó mucho la atención la... Sí, 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 es un agente libre. Muchas gracias por la mención. Exactamente. Víctor es agente libre. Yo no me la sabía esa. Es agente libre, Víctor Romero. Vamos, vamos a tener que hablar con Víctor. Nada, porque que nos, que nos explique cómo está la cosa contractual ahí, porque sí, no me la sabía yo que Víctor era analista de, de wrestling freelancer. Sí, yo tampoco, porque nosotros tenemos el contrato de Víctor. No ha vencido, ni le faltan seis meses para que venza, ¿verdad? Sí. ¿Será que tenemos que recurrir a FIFA? Vamos a tener que recurrir a FIFA. No, 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 vamos a tener que recurrir a la Conalú. Sí. A la Conalú. A la Conalú. Vamos a tener que recurrir a la Conalú para que nos expliquen cómo está la vara. Bueno, eh, bienvenidos a la review de el origen ciento sesenta y cinco de CW de hoy cuatro de febrero del año dos mil veintitrés, este fin de semana hay eh guerra de bueno no va a ser guerra de los sábados por la noche. Oiga, le le tiro otra antes de empezar con la review y la verdad es que ayer ayer tiramos la imagen de que va dos cero ganando CW en nuestro contador de la guerra. Mariel, Mariel, es como es como tirar una granada. Esa era es como tirar una granada. Escriben a la página, ¿verdad? En Instagram. Y y una persona súper respetuosa, eso sí tengo que decirlo, súper respetuosa, escribe. Ojo, déjeme ir a leerlo. Bueno, yo ya comenta la publicación. Nos comento que vamos a analizar esto mientras mi amigo Jack Daniels me acompaña. Por favor, espero sea broma, Javier. A ver. Javier, usted sabe, usted sabe que yo me voy a ser nacional y no hay cámaras, traguito, no, no afecta nada. Es sin vergüenza, man. La verdad es que escribe una persona al Insta y pone, pero RWA no es el domingo. No es una patria. Si uno no tiene que escoger ir a solo uno. Y es un argumento bastante válido porque el compa dice que no se puede considerar que estén compitiendo este fin de semana porque uno es sábado y el otro domingo. Yo veo el, o sea, veo el punto bastante correcto, digamos, lo veo bastante bien tirado. La verdad es que yo le contesto. Hay gente que no tiene plata para ir a dos lugares. Doble gasto de pases, doble gasto de comida, si se tienen que trasladar a algún lado. Y que depende de lo que vean esta semana, por ejemplo, decidirán a dónde van la próxima, que son los dos el sábado. Entonces yo le puse, mientras sea el mismo fin de semana, creemos que compiten. ¿Usted qué opina? Completamente de acuerdo. Al final, no compiten por el fan a cuál ir o cuál no ir. Compiten por la calidad del producto que usted le puede ofrecer al fan. Eso es lo que yo pienso. Entonces, en ese momento, porque incluso con el poco tiempo que tiene Riot, Riot tiene su propio fanbiz y ha hecho su propio fanbiz. Creo que CW lo ha marcado eso, pero el fan de CW, y yo lo he hablado con Ariel ahora, es más, es más cambiante. El fan de CW, y no sé si lo iremos a ver con Riot el otro año. May, cambia cada año, pero usted, por ejemplo, a donde estamos nosotros, man, siempre llegan los mismos, la misma gente, man, como que dicen los socios. Pero, ahora yo le tiro otra. Le tiro otra. Analicemos si de verdad no son competencia. Suponiendo que usted tiene. A ver, voy a tirar de otra manera. ¿Usted cree que el fanático de Wrestling Nacional invierte tres rojos hoy y cuatro rojos mañana? No. Más los pases, más comida, para ir a ver Wrestling Nacional. No, no, no. No estoy diciendo que no pase, porque debe haber gente que vaya a CW, CW hoy y Riot mañana, pero es una, bueno, sí, pero ya usted sabe, es diferente, pero es una mínima cantidad de gente. Compiten, claro que compiten. Claro que sí. Aunque no sea el mismo día. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que tal vez no tengo tanto dinero para, aún así me gusta el Wrestling Nacional y no tengo tanto dinero, no voy a gastar tres rojos hoy en CW y cuatro rojos mañana en Riot, más sumen los pases de los dos. Claro que compiten. Si fuera que son en fines de semana diferentes. No compiten. O esta semana, que esta semana CW y el próximo fin de semana Riot y el próximo fin de semana CW y el próximo fin de semana Riot, ahí sí no competirían, porque usted tiene toda una semana para planificarse económicamente para poder ir al otro lado. Pero claro que compiten, aunque sea uno sábado y el otro domingo. Sí, exactamente. Porque el fan va a tener que escoger al final a dónde va a ir a pagar esa plata. Sí, y hay varios factores, por ejemplo, si yo me llamo Luis Barquero Villalobos y digo, ah, no, pucha, es que Riot es ahí y en el colegio Monterrey hay parqueo, me queda mejor ir y es mil pesos más, pero es parqueo. Está bien. Sí, pero, pero, por ejemplo, usted dice, eh, Riot tiene parqueo, cobra mil pesos más, pero tiene parqueo, el CW es mil pesos menos, pero se tiene que ir a parquear a multicentro. Ole. Sube el rojo del parqueo multicentro. Ole. Entonces, ahí dice aquí. Le toca parquear afuera. Le toca parquear afuera con los videos desamparados. Siempre que sean en el mismo fin de semana. Hay competencia. Así sean a la misma hora o en horas diferentes, es competencia, porque es mínimo el fan que va a los dos shows. Es más, yo no he visto, aparte de Javier y yo, gente que vaya el sábado y el domingo. Me las cuento que mañana nadie de los que va a CW va a Riot. ¿Sebastián? No, pero es que eso no cuenta. ¿Caso que nosotros pagamos entrada en Riot? ¿Ah? ¿Ah, no? ¿No pagamos? No. Ah. Javier, por favor, man. Entonces, ¿a quién he estado dando yo esos cuatro mil colones? Están dándoselos a puesto diez en los estadouns. Sí. Entonces, es eso, man, que que en mi opinión compiten y vamos a tomar siempre como competencia, siempre y cuando estén en el mismo fin de semana. La próxima semana, claro que compiten. ¿Por qué? Porque usted tiene que decidir si va a uno o al otro, porque difícilmente alguien va a salir de CW y va a salir corriendo a Riot con Elimination Chamber a la misma hora. Esa es la vara. May, la otra semana creo que es el punto más interesante de la competencia. ¿Qué? El otro fin de semana la tiene peluda a Riot, porque es. May, es el punto más interesante de la competencia porque tienen un pay-per-view de WWE, May. Sinceramente, May, con todo el cariño para los encargados de Riot, May, es mala idea. Eso no es buena idea, May, sumando que el domingo no hay nada. Pero bueno, está bien, si ellos quieren probar que tienen su propio fanbase, está bien. Y va a llegar gente, y no digo que no vaya a llegar gente, pero quiero decir, es un poco inconveniente, digamos, siento yo, ponerlo después de CW, el mismo sábado, y a la misma hora que Elimination Chamber, o sea, no sé. Pero bueno, estoy seguro que ellos habrán pensado en esto y dirán, bueno, nos conviene hacerlo así por X, X, Y. ¿Y qué pasa? Yo le digo que, que no pensó, que no se dieron cuenta hasta tarde, ya. No, no creo. Puede pasar. Me llevan preso a mí. No, no, no creo, May. No creo, no creo, no creo, no creo. No creo que vaya por ahí los tiros, May. Pero bueno, le entramos entonces. Vámonos, vámonos, démosle. 2-0 va hasta hoy la guerra, ¿verdad? 2-0. Sí, 2-0. Se romperá el invicto, descontará Riot, CW aumentará la diferencia, ya veremos. Javier. Se puede poner 3-0, sí. Se puede poner 3-0. Se puede poner 3-0 hoy. Bueno, mañana. Bueno, no, el lunes. Porque hasta el lunes. Bueno, no, mañana, sí. Mañana. Mañana. Bueno, eh. Lo voy a dejar que usted me diga qué le pareció a usted el origen, y luego le digo yo qué me pareció el origen. Juega. Porque creo que hoy, creo que hoy estamos un poco distantes en las opiniones. Dele, a ver, ¿qué le parece el origen? Ok, es interesante, May, porque si hubo una evolución de de productos CW con respecto a lo que veníamos viendo el año pasado, ya, en el segundo semestre del año pasado. Creo que, May, estuvo bien, creo que el origen al final está bien, pero, May, hay algunos excesos de CW, May, que que a mí me me tiran atrás, definitivamente hechos de CW, de que me tiran atrás, May, que durante el repaso de lucha los vamos a comentar, así como hay otras cosas, May, que no habíamos visto antes, o tal vez las hayamos dejado de ver hace mucho, May, que siempre son necesarias ser al wrestling, y siempre es bueno verlas, May, y cosas que se aplauden, como la Ari Bradford hoy. No sé a qué le parece, pero, May, es un origen, May, que definitivamente, si usted, si lo ponemos en un papel, o si lo ponemos, May, en una escalera, May, va de abajo para arriba, o sea, definitivamente ese origen va de abajo para arriba. A ver, voy yo, a mí me parece que el show estuvo bastante bien, creo que el único lastre que tiene que tener ese show claramente es el opening, que me parece que fue excesivamente largo, May, aburridísimo el opening, May, y que yo no estoy de acuerdo, y nunca he estado de acuerdo, en que cuando CW repite una lucha por tercera vez, no le cambie algo, porque esto es arroz con pollo. Arroz con pollo, May. Repollo, May. Entonces creo que no estamos tan distantes, porque, May, no sé si quieren estarle una vez a Hayden Sits contra Epidemia, May, pero estoy totalmente acuerdo de usted. Es más, si yo me pongo a pensar, porque, ojo, May, nosotros vamos a tener ahora un nuevo ejercicio, que es cronometer las luchas. Nosotros tenemos los tiempos de cada lucha, y estoy seguro, May, que aunque no cronometer la primera lucha, anda muy parecida al main event, que el main event para mí siempre tiene que ser la lucha más larga, pero será más importante. Bueno, entrémosle entonces a Epidemia contra Hayden Sits, esta era la lucha que sabemos que siempre el debutante va a tener en algún momento, que es contra Epidemia. A ver, entrémosle primero a lo suave. Sí, 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 pero entrémosle primero a lo no wrestling. May, la entrada de Hayden Sits genera bastante, me gusta mucho, me... Hay algo que... Él tiene algo, él tiene algo. Sí. Que hoy se la pusieron en un modo difícil, hoy se la pusieron en un modo difícil, pero sí tiene algo. En cuanto a la lucha, entrémosle al ring, demasiado larga, demasiado ofensiva de Epidemia. Pero bueno, tomando en cuenta que es de las primeras luchas de Hayden, que es la tradición en CW, como quien dice, tiene que pasar por todos los debutantes con Epidemia. ¡Ay, Dios mío! Esta lucha fue demasiado aburrida. Demasiado aburrida. Demasiado aburrida. Que no amerita los 15 minutos que tuvo, pero... Y es una lucha que perfectamente usted puede sacar en 7 minutos. O sea, no necesario... O menos. No, no, por supuesto. Uy, ya veo, y espero que usted no se queje eso. Usted quiere ya veo, Arias, y le dijeron ya veo. Pero para mí, pero para mí que usted le den 15 minutos de lucha... Ay, pero... Es completamente necesario. Ni siquiera fue ese el problema, mamá. Es que el 80% de la lucha fue ofensiva de Epidemia. ¿Para qué? ¿Por qué? Al final... ¿Para qué? Para que al final termine ganando... Al final termine ganando Hayden Six con tres spots. Combat de Hayden Six y en cuestión de tres spots, victoria para Hayden Six con el detector de metal. Qué bueno. Victoria para Hayden Six vía detector de metal. Es una lucha que estuvo bastante olvidable. Aburridao. La verdad. Y larguísima. Esto mismo lo pudieron haber hecho. A ver, si usted a mí me dice Epidemia Hayden Six. Siete minutos. Siete, ocho minutos. Epidemia llaveando bastante bien. Luego Hayden Six tirando ahí los prohibidos, mae, y un par de spots interesantes de Hayden Six en donde podamos ver lo mejor que tiene que es su agilidad. Victoria para Hayden Six y ya. Listo. Es que esto no se ocupa que sea ocho minutos, mae. Eh, no se ocupa que sea más de ocho minutos. No se ocupa, mae. Son excesos de los malos, Ariel. Para mí son excesos de los malos estos. Pero bueno, esto, a ver, que esto no es nuevo. De esto no es nuevo. Suena la corneta y sale Ari Bradford del Toril. Ponen el video del ataque de Ari a Escualo la semana anterior en donde Escualo fue atacado en su hombro. Habían puesto también el video en tres semanas en donde Escualo había dicho que no iba a detenerlo. El ataque a Ari Bradford. Y da a Ari Bradford un resumen de su carrera en dos mil veintiuno, de sus logros en dos mil veintidós, etc, etc, etc. Primer campeón doble de la historia de SWB. Y muchísima paja, mae. Al final dice, demasiadísimo texto, y al final dice, a ver, esa es una de esas promos que el delivery estuvo bien, Ari Bradford trató de sacarle lo mejor que pudo, pero esa promo fue nada, sin sustancia. No había nada. De hecho, lo último que dijo fue lo más interesante, dice, Escualo se metió en el camino del toro. Y ya, todo lo demás fue pura hablada que hemos visto una y mil veces en los luchadores que se enfrentan a Escualo. Y todos son el mismo argumento, ¿cuál es el, cuál es el argumento para un fútbol contra Escualo, Ariel? Cuénteme. Que es el maestro, que ya está muy viejo, que la disciplina es lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Sigamos. Después de eso tuvimos Ares, a ver, Ari estuvo bien en la promo, lo que pasa es que la promo no decía absolutamente nada. Ares contra Netflix, recalentado, otra vez. No podíamos hacer algo diferente. No le podíamos poner algo de sustancia. Si le vamos a repetir en literal, orígenes seguidos, no le podemos poner algo distinto. Si no íbamos, si no iban a ser ningún otro spot distinto al que hicieron la vez pasada. Porque detrás de eso, es que sonó la campana y esta lucha, usted me la pone a la par de la lucha anterior y es la misma. Eso le voy a preguntar, o sea, yo no fui al origen pasado. Entonces, si no vi la lucha pasada y vi esta, es ver la misma lucha, no me perdía nada. Sí, es más, yo estoy seguro que a usted le dieron esta lucha para que, para que usted, para que no se quedara sin Ares contra la lucha. Repitámosla. Repitámosla. Te la compro. Esa lucha es un espejo desde el origen pasado. Pero bueno, a pesar de eso, la verdad es que el ritmo estuvo bastante bien. Buena química, evidentemente, entre estos dos que han luchado 600 veces. Se entiende muy bien, creo. Nada nuevo, que no viéramos antes, pero funciona. Ares gana con un tamoro luego de varios intentos, varios reverse del gachik. Ares se agarra de la cuerda, pero Tortuga no se entera. Estaba clarísimo que Ares estaba agarrado de la cuerda, pero Tortuga no se entera y entonces. Ay, Ariel, lo de los árbitros hoy. Oiga, los árbitros en Costa Rica están pasándola. Una crisis. A presidentes de Conalú, a los otros les, les patea a Flora, otros, hoy se agarró Ari con, con, con Mechas y Tortuga que no Betún, Tortuga parece a Juan Gabriel Calderón, o sea. Oiga, pero. Oiga, si no, oiga, si no hay árbitros en los mundiales, menos en. Ah. No, 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 no. Pero bueno, eh, al final, Ares agarra de la cuerda después del tamoro y se lleva la victoria. Esta noche estuvo ok, pero el lastre igual que siempre, el repollo en CW es que no le cambian nada. Es Ares contra Netflix, otra vez, la misma lucha, los mismos spots, eh, sin nada diferente. O sea, ¿Qué les costaba? No sé. Ares contra Netflix, eh, una estipulación que no sea muy jalada del pelo, pero que puede dar un twist. Dos de tres, callos. Dos de tres, Ares contra Netflix, dos de tres, o igual estos dos no se juegan nada, porque aquí la historia es que Netflix, ojo, ojo a la vara, la historia aquí es que Luis Carlos, que por cierto, está trabajando menos que Roman Reigns, Luis Carlos en CW, por lo menos. Fuera de CW, este hombre es. Es un caballo de trabajo. Sí, este hombre tiene tres trabajos, pero dentro de CW, nuestro querido Luis Carlos está trabajando en horario Brock Lesnar, y entonces Luis Carlos le pidió a Netflix que le ganara a Ares, lo cual no logró, así que Luis Carlos embarcado. Mala apuesta para, está apostando mal nuestro amigo Luis Carlos Monza. Sí, ¿Sabe qué es lo que me da miedo, me? ¿Qué? Que como Ares ganó con trampa, nos den una tercera, y repollo. Júrelo, júrelo. Y repollo de nuevo, me, pero bueno. Después de esta lucha tuvimos Oliver Crane y Einar contra las hijas del caos. ¿Qué le pareció a usted, me? Otro repollo, por cierto, otro recalentado. Creo que si el objetivo era, Mike, elevar a las hijas del caos, Mike, y que las dejaron lo más alto, como unas, como buenas heels, me parece que al final cumple bien. Ma, viera que yo tengo un problema muy grande con CW, y yo ya se lo había, ya había llamado la atención de esto, ma, yo no entiendo cómo, no entiendo cómo es que los heels en las luchas de tag team pueden hacer lo que les da la gana, ma. Y pueden durar tanto tiempo los dos al mismo tiempo en el ring. Cuénteme eso, Ariel. Es que, ¿qué es la vara? ¿Por qué tienen que estar luchando los dos al mismo tiempo? Yo tengo una observación, además de eso que dice Javier, que lo vamos a tocar en el main event, si quiere lo tocamos en el main event, que fue más evidente. Oliver Crane está haciendo su entrada, es atacado por las hijas del caos, y el absoluto geek de Einer. Con todo cariño. Sí. Tardó como cinco minutos en salir. Este hombre andaba en multicentro o algo, se estaba terminando la pintura de la cara. Le han dado una tunda a Oliver Crane y Einer nada que salía. Ana. Yo dije, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la, cuál fue el sentido de esto? Bueno, fue, no, a mí se me querían caer las paredes de la parma. Einer hasta que por fin aparece y entonces empieza la lucha. Bueno, la lucha estuvo bien. La verdad es que la lucha estuvo bien. Nuevamente, creo que el gran descubrimiento de CW en el tiempo reciente ha sido el tema de las hijas del caos. Han trabajado muy bien, sobre todo, siempre sacan alguna llave nueva, esta vez sacaron, creo que un destrozacar a doble, a ver, que no suene feo. Lo que me gusta, las hijas del caos juntas, es exactamente por proporcional a como no me gustan solas. Así se lo pongo. Lo bueno de esto es que trabajan bien en equipo, pero no seríamos fan de que nos den un feudo entre ellas otra vez. No, 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 o sea, estas dos tienen que seguir trabajando en equipo hasta. Sí, completamente. Hasta que hayan más mujeres en CW o haya algo que les vayan a dar diferente que no sea más relleno, porque la verdad es que como ellas trabajan juntas, no trabajan separadas, así se lo pongo. Y digo una cosa, para mí no está, o sea, mucha gente va a decir, maje, pero es que Einer perdió otra vez y dice que va para México. Yo le voy a responder a usted, para mí Einer, ¿qué más puede ganar Einer? No, no, pero era necesario que se comiera el pin. Ahí voy. Ahí te lo debato, ahí le doy toda la razón. Porque al final termina ganando, Samantha Blagle termina ganando a Einer vía DDT nada más. O sea, fue un simple DDT impulsada en las cuerdas y con eso se llevó la victoria a las siglas del caos. Era necesario que Einer se comiera el pin. No, para nada, no era necesario. Yo creo que no. Creo que para eso, creo que esa era la función, maje, con todo cariño, y está bien por Oliver Crane, pero creo que esa es la función de Oliver al final, que fue el que más llevó, que más llevó castigo, que al final creo que lo, maje, era que lo poquito ofensiva que nos dan de Oliver Crane, para mí está bien, él lo hace bien. Se va soltando, se va soltando. Le ha costado bastante y es de luchadores que más les ha costado el proceso, pero el hecho de que Einer se coma el pin, si te la compro, que era algo innecesario, algo innecesario. Creo que al final Einer cumple con dejarlas bien, con dejarlas en algo, porque es lo, como dice Ariel, es el mayor descubrimiento de WWE en los últimos tiempos recientes, y Einer no tiene nada más que ganar ni demostrar, porque ya evidentemente hemos visto todo sobre Einer, pero maje, que se comiera el pin, sí. No sé, necesariamente desprotegido el booking para Einer esta semana, así lo voy a definir. Pero la lucha está muy bien, la lucha está bastante entretenida, la verdad, hubo un spot, mi madre, un spot que hizo Samantha Black en la esquina, que fue creo que un reverse Frankensteiner, lástima que no quedó tan limpio, ojalá que lo puedan, que lo puedan pulir, porque ese reverse Frankensteiner de, que obviamente es una llave que depende muchísimo de la ayuda que le dé la base, en este caso a Einer, pero maje, creo que estuvo interesante. Además, hubiera sido más lógico que ese hubiera sido el spot con el que le ganara Samantha Black a Einer, creo que hubiera sido más lógico. Y estoy de acuerdo, maje, que entre más ha sido insultando Samantha Black, hemos visto mejores cosas de ella. Sí, sí, sí. Bueno, Einer va a estar en entrevista con Sarah Wrestling el próximo fin de semana, el próximo domingo sale la entrevista, domingo seis de la tarde, para que estén pendientes a nuestras redes sociales, una entrevista bastante interesante, bastante entretenida. Le cuento algo, por cierto, un dato curioso sobre Einer y Samantha Black, maje. Sí. Dice Einer en la entrevista que a él le caía mal Samantha Black. No, pero en serio. Y que ahora la ve como su hermana menor. Ah, qué tal, maje. Bonita unión de Camerino, maje. Sí. Hay varias, es de los varios detalles del Camerino en entrevista que ya ustedes verán de qué habla. Otra cosa con el tema de Oliver Crane, maje, no wrestling, o sea, no del ring. Eh, maje, me gusta muchísimo del atuendo, maje, Javier, qué incómodo me siento escuchando el hielo, maje. Maje, me va a dar algo, maje. Tranquilo, sea tranquilo. Y no, no, tranquilo no me puedo quedar porque los escucho. Acuérdense que el micrófono es buenísimo. Eh, sobre el tema de Oliver, maje, eh, me gusta como se ve, eh, o sea, creo que ese cambio, ese twist que ha hecho de ya no salir con el pelo mojado y, eh, luchar con camisa, que por cierto, deberían de poner esa camisa a la venta, no sé, digo yo, o sea, si Oliver Crane tiene, explíqueme, si Oliver Crane tiene camisa. Muy buena, muy buena esa camisa, maje, está muy chiva. Si Oliver Crane tiene camisa, ¿por qué no la venden? Digamos, que es que solo se puede hacer una. Sí. O no sé. O es una edición limitada, pero yo creo que. Limitada a una, nada más. Sí, sí, sí. Que es un trabajo que ni entremos a hablar de lo paupérrimo que ha sido el desempeño de CW con mercadería en los últimos. Ah, no, Ariel, siempre. Bueno, siempre, siempre. Pero sí, una lástima, porque. Ahora. Ahora. Le tiro una pregunta, y quiero que seamos totalmente honestos usted y yo, maje. Sí. Usted cree que si CW le pusiera amor al tema de la mercadería, ¿Usted cree que vendería? Claro que sí. No, sí, claro que sí, me parece que CW ha dejado pasar grandes momentos de luchadores y que la gente los conozca, maje, eh, en mercadería. Ma, ¿Usted cree que Ryan Grace no hubiera vendido bastante mercadería? ¿Usted cree que ahí no lo es? ¿Sabe que, sabe que lo malo? Que, sí, claro, que tiene que venir gente de afuera a ofrecerles mercadería y a la gente tal vez no le guste la mercadería que ofrecen. Usted sabe a lo que me refiero, ¿Verdad? Eh, no. Deme contexto. Eh, por ejemplo, a la gente no le gustaba el material de las camisas de, de de. Ah, ya, ya, ya. Me entiendo, sabes que. Entiendo, entiendo. Para no entrar en detalles. Ya, ya, ya. Pues, no sé, a mí me parece que, e incluso, se la tiro de vuelta, yo creo, que no es tanto de CW, sino que incluso, a veces es hasta falta de, eh, iniciativa de parte del luchador. Porque mentira, mentira, que si Ben Grace tira una camiseta, eh, por iniciativa propia, CW le va a decir, no. Mentira, man. Por ejemplo, eh, yo sé que en el lado de Riot, la diferencia es que Riot tiene a Orange Clothing como su. Llanísimo. Eh, distribuidor, digamos, de camisetas. Pero Orange sí ha tenido contactos con CW, Orange ha hecho camisetas de CW. Sí. Ha hecho camisetas de escualo. De hecho, la segunda camiseta más vendida en la historia de Costa Rica es la de escualo. Entonces, detrás de la de Flora. Entonces, ahí donde voy, madre. Eh. Qué lástima, porque, porque podría ser, no digo que vayan a vender sesenta camisetas, pero con tres, cinco, seis que vendan, madre, es algo de ingreso que le están sacando a ellos como Red, es más, con tres que vendan, ya usted tiene la mensualidad pagada de del mes, madre. Exacto. ¿Sabes que no es duro que sí visto que que le pone ese tema a Luis Carlos Monge? Pero Luis que tampoco las vende. Yo le pregunte por una. Las enseña, pero no las vende. No, 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 pero sí, él sí me dijo que va a vender. Ah, ok, bueno. En esa etapa como Face iba a vender camisetas, Luis. Má, ¿tú sabes qué? Para mí, ma, eh, la anarquía hubiera vendido aún más camisetas. Si no fuera por? Por la tela. Sí. Bueno. Bueno, por ahí la tengo yo, esa camiseta de la anarquía, de hecho. Má, yo la tengo, yo creo que, yo creo que de la anarquía solo hay como cinco camisetas, Ariel. Sí, en el mundo. Sí, eso es el tesoro, en Brasil Nacional, en ningún momento. Bueno. Bueno, qué lástima la anarquía, cómo me hace falta, me. Sí, a mí también. Pero bueno, hay que dejar ir, hay que dejar ir. Hay que soltar, hay que soltar. Victoria, entonces, para anarquía. Ah, no, para las hijas del caos. No. Perdón. Para las hijas del caos. Por cierto, otra cosa que tiene sentido, las hijas del caos, que tienen más tiempo como parejas, le ganaron, digamos, la serie, porque ya están, ya quedó dos uno, ¿verdad? Sí, le ganaron la serie a Oliver Crane y a Einar, que tienen menos tiempo como tag team. Eso tiene sentido también, ¿verdad? Sí, y al final cumple el objetivo, cumple bastante en el objetivo. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos, después de esto vino Ari Bradford contra Scualo, esto fue excelente. Sí. Excelente. Cositas necesarias que ocupa el Brasil Nacional. El show a partir de aquí va a contar con una palabra clave, y es hit. Hit. Sí, señor. Sí. Empezamos la feria del hit. Ari Bradford contra Scualo. A ver, nos habían vendido este ataque a Scualo, que Scualo posiblemente no estaba al cien por ciento recuperado, y entonces suena la campana de Bradford contra Scualo. Scualo evidentemente no está listo para competir por la lesión que tiene en el hombro derecho. Resulta que durante la lucha varias veces Mechas tuvo que intervenir para tratar de separar a Ari que seguía atacando cuando Scualo estaba sobre las cuerdas. Sale, me encanta porque hay una parte en donde dice Mechas, médico, pero el ojo fue demasiado largo, ahí tienen que ver la grabación. Dice médico. Aparece el médico. Médico de planta de CW. ¿Qué es el médico? O sea, que me quede apónico. Debo un momento. Eso es lo bueno, pero después parece que todo es un Jack Daniel saliendo mientras se se me vio. El pavo no es así, sinvergüenza. Mantiendo la garganta caliente, madre. Y entonces entra al ring. Acuérdeme, nunca más volver a hacer esto, madre. Entra al ring y entonces está atendiendo Scualo. ¿Cómo dijo? ¿Qué? ¿Qué dije yo? ¿Cómo dijo Mechas? No, está loco. Digo, médico. ¡Médico! Exactamente. Y entonces entra el médico y empieza a revisar Scualo que estaba en la esquina y no se podía levantar. Y Ari, porque es un Gil de siete suelas. Y que la palabra clave de esta lucha es HIT. Resulta que entonces ataca a el médico. Lo lanza, lo jala, lo empuja. Oígase, compa, casi va a dar el parque de desamparados. Este médico ha hecho el selling de la vida, madre, con lo que pasó. Y entonces resulta que sigue atacando a Scualo. Empuja a Mechas también. Agarra una silla. Y entonces ataca a Scualo con una silla. Esta lucha evidentemente terminó vía DQ. Victoria para Scualo vía DQ. Pero el daño está hecho. El storytelling de esto ha sido sorprendentemente bueno. Sorprendentemente bueno, sí. Y entonces agarra el micrófono Scualo. Y le dice a... Eh, perdón, agarra el micrófono de Ari. Y Ari le dice a Scualo que lo quiere ver en el noveno aniversario, pero que esa lucha no va a ser una lucha normal, sino va a ser una lucha extrema. CW haciendo luchas extremas en un evento que no es devastación. Me sirve un montón. No me la veía venir. Me sirve un montón. No me la veía venir. Son los detalles que hacen la diferencia para mí. A ver, ahora le tiene una pregunta. Lucha extrema. Eh, usted, ¿qué otra estipulación que no hubiera sido lucha extrema? Porque lucha extrema es algo que hemos visto varias veces en solo, eh. Pero a mí me hubiera gustado ver, por ejemplo, y... Sí, o las cuentas son válidas en cualquier parte de la arena, y que hubieran ido a explorar toda la arena, creo que hubiera sido interesante. Pero bueno, va a ser lucha extrema. Eh, aniversario. Uf. Un Ironman entre Scualo y Ari Bradford. Excelente. Bien buqueado. Hubiera sido excelente. Pero bueno, se va por la fácil, le faltó ahí algo de creatividad a CW, porque termina de crecer una lucha extrema en aniversario. Eh, interesante, insisto, luchas, destipulaciones de este tipo, en eventos que no sean devastantes. Me gustaría. Cambios en CW. Me gustaría un Steel Cage aquí en Costa Rica. Qué necio, Javier, ya. Como un año pidiendo Steel Cage, que no, que no se puede. Usted no se acuerda de una empresa nacional que hizo un Steel Cage y después no podía quitarla. Ah, sí, cierto. ¿Se acuerda? Duró como dos meses las jaulas ahí. Que no podían quitar la jaula, no se acuerda, madre mía, un día de eso contamos esa anécdota. Qué bueno, madre mía. Bueno, ponen. No podían. Sí, cierto, se acuerda. Preguntamos, ¿y por qué no están haciendo eventos? Ya, es que madre mía, no se puede quitar la jaula, dice. Ay, Dios. Qué crío yo que se ve así aquí, Ariadne. Completamente folclórico lo nuestro. Bueno, sigamos. Después de esto pusieron un video package del noveno aniversario. Muy bonito el video package, por cierto, del noveno aniversario. Con Christopher Daniels. Sí, me gustó mucho. Sí, sí. A hoy, ¿quién enfrenta a Christopher Daniels? Ares. Sí. Sí. Yo soy entre Ares, Luisca, o Ari. Son mis tres caballos. ¿Cómo va a ser, cómo va a ser Ari? Ah, no. No puede ser Ari, ni puede ser Luisca, sí puede ser. Sí, Luisca, Luisca o Ares. Luisca o Ares. Yo digo que es Luisca o Ares, Luisca o Ares. Más bien, le aviso que ya llegamos al main event. Sí, rápido. Oiga, pero treinta y cinco minutos. Ya vamos al main event. Sí. Main event. Ryan Grace y Eronimus, la pareja de los campeones, se enfrentaba a Paul Williams y Stephen King, la pareja de los Hills. Y aquí, mi madre el bicho, otra vez, hit del bueno. After hit, after hit. After banger, after banger, after banger. Bueno, vale. Eh, me gustó mucho esta lucha, me parece que trabajaron muy bien, me, eh. Sigo teniendo problemas de la química entre Eronimus y Paul Williams. Sigo, no sé, no lo encuentro, me. No sé si es para mí o qué, me. Pero no me está gustando como están trabajando, me. Qué ojo que dan para lucha titular en, 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 devastación. Ajá, en, en aniversario, es. En aniversario, sí. Sí, sí, no me gusta como están trabajando, no sé por qué hay algo que no me gusta como están trabajando, pero bueno, eh, Ryan Grace y Steven, por el contrario, ex. El tema, excelente. ¿Cuántas veces han luchado entre ellos? Unas diez veces, ya, de lo que te voy a decir, ese dolor, we. Tal vez, tantas, ya, tantas. Es decir, si ya, bueno. Si ya dice Ryan, que son los últimos, el último año, le ha ganado cinco veces. Ja, ja, ja. Hablando de todo un poco, May, nuevamente sigo pensando que el gran lastre de Eronimus es su gimmick, May, o su desenvolvimiento, su desenvolvimiento con la gente, May. Prácticamente, Eronimus es mudo durante las luchas, es mudo, May. Pero es extraño porque, porque se acuerda que ellos cuando dan el segmento, ustedes Eronimus con micrófono, que se apagan a la luz, que tú ni siquiera. Que, ¿qué pasó? O sea, esas son las varas que yo digo. CW apenas encuentra algo que hace bien, lo deja de hacer. Por ejemplo, los segmentos de promos de Oliver Crane. Pasó meses sin que viéramos a Oliver Crane dar una promo, hasta que ya lo revivieron. Sí. ¿Hace cuánto que no vemos a Eronimus en un segmento así oscuro, bonito, más bien hecho? Hasta cuando lo hizo en vivo en el ring, salió bien. Ah, me gustó un montón. ¿Por qué no se puede repetir? ¿Se acuerda a aquel segmento donde hacía una estrella? Sí, sí, sí. Exacto. Esas cosas que tenía el personaje Eronimus las han dejado completamente de lado. Y ahora Eronimus el gimmick lo tiene abandonado, el gimmick abandonado completamente. Y tras de eso es un luchador que cuando está en el ring tiene cero contacto con la gente. Cero, cero. Durante varios momentos Ryan Grace prácticamente era el único que hablaba y era el que estaba afuera. Pero bueno, la lucha estuvo muy bien, mucho guito para Steven King. Como es su alma, veo que Steven está trabajando en el camino hacia el nuevo aniversario y eso me gusta muchísimo porque creo que Ryan Grace contra Steven King puede ser una de las mejores luchas del año. Sí, puede ser una de las mejores luchas del año. Muy, muy bien. Me recuerda aquella lucha que tuvieron en transición que le salió fatal. Pero sabes que yo creo que está evolucionando bastante el trabajo entre estos dos también. A mí me gusta la oportunidad para Steven. O sea, yo lo que estoy montado es en Steven, neta. ¿Por qué? Porque es algo refrescante. Es ver a alguien diferente en la escena titular. Es darle rivales diferentes a Ryan Grace. Es darle un rival que en el ring le va a rendir muchísimo. Que la gran duda con Steven era si él podía en micro, en promos, generar interés en la gente. Y yo creo que lo ha hecho bastante bien. Tanto en la promo pasada como en esta creo que lo ha hecho bastante bien. Ha cambiado eso de que gritaba demasiado en el micro. Ahora, no, por más que usted grite, más llega el mensaje, ¿no? Realmente creo que ha sido un acierto darle esta oportunidad a Steven King y por ahora no ha fallado. Esperemos que de aquí al nuevo aniversario mantengan la dinámica, mantengan el interés de la gente porque hasta ahora van bastante. Incluso es buena historia, Stalin, porque si usted recuerda, fue en el tercer aniversario que fue campeón mundial de WWE. ¿Fue el tercero o fue el segundo? Fue en el aniversario donde vino Rico Chávez, fue en el tercero. El tercero, sí. El tercero aniversario. Sí, sí. Entonces, seis años después, Steven se ve con su primera oportunidad titular después de seis años, man. Esa es otra cosa que, por cierto, no están tocando, que yo metería mucho eso. El hecho de que tuvieron que pasar seis años para que Steven tuviera otra oportunidad titular, que pueden decir claramente que Steven durante mucho tiempo estuvo fuera de la empresa y regresó y que ha demostrado desde que regresó a la empresa que es uno de los mejores luchadores que tiene en ese país, porque lo es. Lo es, claro que sí. Steven King, great, man. Excelente. Excelente en el ring, man. Y insisto, nadie más que Steven se merece el main event de ese aniversario. Y voy a decir hasta el cansancio, las luchas titulares tienen que ser los main events en CW. Si Ryan Graves y Steven King no es el main event, ya hay un punto menos para ese evento. No me va a poner usted a mí, a Christopher Daniels, contra Ares en el main event. Me llevan preso. Me llevan preso, man. Me llevan preso. Ahora, ya puedo tocar el tema del tiempo en parejas. Que es demasiado el tiempo que dan a los heels en, 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 a los dos heels al mismo tiempo. Sí, a ver, hay un completo descontrol con el tema de las reglas en solo. No hay relevos, esto es el típico tres contra tres de CMLL, digamos. Sí. No hay relevos, entran cuando les da la gana, los que no son legales hacen los ping, pasan dos, tres, cuatro minutos de los heels atacando dos contra uno, o sea, y usted dirá, bueno, es wrestling, o sea, es necesario ser tan rigurosos con esto. Bueno, pues, sí, no, digamos, no es, no es que te vaya a guardar la fiesta, digamos, no es que vaya a ser la lucha peor, pero uno pensaría, may, si hay tan poquitas reglas en el wrestling, ¿por qué no la respetamos? Digamos, ¿me entiende? Es lo que digo yo, pero bueno, ¿eh? La regla básica. Fiesta con mechas hoy, me, en el main event. Ah, sí. Y es que sabe que es otra vara, me, que si fuera que el público se mete y el público le exige al árbitro, si fuera que el babyface, es necio con esto, digamos, y le exige, y entonces el árbitro toma un papel de heel, y eso ayuda a que los heels agarren hit, te lo compro. Pero no lo hace. Pero no lo hace. Pero no lo hace. Pero le está haciendo ver al árbitro como un geek, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, al final de una excelente lucha que dieron estos cuatro, me gustó muchísimo, el final, otra cosa que no habíamos mencionado, es que Ryan Grace está utilizando el Thompson Pal Driver. Hay una variante que es que Ryan no la ha estado utilizando como finisher, no siempre la está utilizando como finisher, pero si la va a usar como finisher, que hoy la usó como finisher, para mí, esta llave. Por una cuestión de respeto, de proteger la llave, creo que esta llave tiene que ser finisher, sí o sí. O sea, usted no me puede decir que usted va a aplicar un Thompson Pal Driver y su finisher va a ser el Swanton Bump, o que va a aplicar el Thompson Pal Driver y su finisher va a ser aquel golpe con la rodilla, no. Si usted va a usar el Thompson Pal Driver y que lo aplique excelente Ryan Grace, tiene que ser el final de la lucha sí o sí. Y eso fue lo que usaron hoy. De hecho, victoria para Ryan Irónimos con doble equipo, con Irónimos aplicándole Pop-Up Cutter a Steven y Ryan aplicándole Top Stumple Driver a Paul Williams. Todos felices, todos contentos, parecía que el show iba a terminar con final feliz, pero adivine qué, Javier. Sí, señor, porque Paul Williams y Stephen King atacan a los faces, los dejan tendidos, Steven le aplica Super Kick, machetados a la espalda, eh, Canadian Destroyer, y luego, toma el micrófono a Steven y da una promo en donde, no, primero Paul Williams le dice a Steven, Steven, yo confío en usted, y en el próximo origen, el origen ciento sesenta y seis, se va a enfrentar a Steven King contra Irónimos. Si Steven gana, yo obtengo una oportunidad, porque aquí la gente hace lo que le da la gana, aquí como no hay cónsul, ellos buquean. Entonces, si yo. Cónsul, 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 sígalo, sígalo. Ah, no, esas, esas mañana, esas mañana. Ay, cae duro, tiene duro. Y entonces, pegue como hombre. Mañana, eh, mañana, el otro origen, entonces, en el próximo origen, el ciento sesenta y seis, Steven va a enfrentar a Irónimos, y si Steven le va a ganar a Irónimos, entonces, Paul Williams va a obtener una lucha por el campeonato nacional en el aniversario. Y, por el otro lado, Paul Williams va a enfrentar a Ryan Grace, que tiene toda la pinta que esa lucha, evidentemente, va a ganar la Steven, para que Paul tenga una oportunidad titular. Me sirve, me siento, no voy a echar campanas al aire, ¿verdad? No es para tirar cohetes, como decimos aquí, casualmente, siempre. Sí. Pero, un show de Ares contra, eh, Luisca. Ah, bueno, ¿no? Porque nosotros estamos diciendo que Ares va a enfrentar a Christopher Daniels y Ares va a enfrentar a Luisca. ¿Y quién va a enfrentar a Christopher Daniels? ¿Ariel? De ahí. A ver, a ver, a ver, hagamos números de quienes quedan libres. Sí, eh, Ryan enfrenta a Steven y Erónimos enfrenta a Paul Williams. Ares enfrenta a Luisca. Quedan libres. ¿Ari? Ah, no, Ari va a enfrentar a Escualo. Entonces, ahí el candidato número uno sería Aida. Aida, con todo respeto. ¿Es necesaria otra lucha internacional para Ainar? Se la devuelvo. Si Ainar es el que se va a ir, no sería la perfecta despedida. Número uno. Y número dos, si Ainar no va a estar después de mitad de año, a usted no le parece que el noveno aniversario debería enfocarse en los luchadores que van a estar después del noveno aniversario. De acuerdo, sí. Entonces, y si usted ve el roster, no hay ningún otro luchador que podría enfrentar a Christopher Daniels que no es a Ainar. Uy, Ariel. Uy, Ariel. ¿Y si es una triple amenaza entre Ainar? Eh, The Steering King, Ryan Gracie y Christopher Daniels. No. No me la container. Es una triple amenaza. Y si el plan es que Christopher Daniels salga campeón de San Luis. Ay, no, no, no. No invente, no invente, no invente, no invente, no invente. ¿A lo policía? No, no, no. No invente. No invente. No invente. Parecía un preso. No, 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 no. Está loco otra vez esa vara. No joda. No, no, ya, ya, ya. Ya, ya, que paran ese churuco ya. Pero Ryan Grace contra Christopher Daniels contra Stephen King no estaría nada mal. porque si no es Einar es que si no es Einar, si no es Einar es triple amenaza porque también las oportunidades que tienes internacionales son mínimas solo contra Sachsen Jr. y le ganó el campeonato si es cierto no sé a mi me serviría legalmente me parece muy buena idea esa, además yo prefiero me parece más atractivo Christopher Darius contra Ryan Grace contra Steven que Einar contra Christopher Darius eso sí si va a ser triple amenaza yo lo anunciaría pronto porque esa es una lucha de poster esa es una lucha de poster si usted pone a Ryan Grace, Christopher Darius y Steven King y anuncia que ese es el main event del tercer aniversario del nuevo aniversario esa es una lucha de poster que usted no puede esperar a dos semanas antes para anunciarlo ojalá me, no está mal tirada Javier muy bien me hice la tarea sí, sí, no, no estuvo mal no estuvo mal tirada me no me parece es que a mí no me parece una locura que pase no incluso creo que sería el mejor escenario sí bueno muy bien y así terminó el show con Hit terminó el show estamos una pregunta ¿por qué Steven va a tener directa la lucha por el campeonato mundial y Paul Williams tiene que ir a un repechaje? bueno mucho de eso también es que Ryan lo acepta también si Ryan lo aceptó otra cosa que ve frescante es tener campeón mundial en casa ¿verdad? ah, sí y y me sirve mucho esa triple amenaza me voy montando en esa triple amenaza bueno estamos entonces estamos ahora la pregunta del millón la pregunta del millón esta es más importante que nunca hoy del 1 al 10 Javier ¿cuánto? para el origen de CW después de haberlo analizado sólido 7 sólido 7 sí ok déjeme y yo hago un resumen porque no lo tengo claro epidemia contra Hayden Six fue terrible la promo de Ari estuvo bien pero no decía nada Ari es contra Ari fue recalentado Oliver Crane y Aynel contra CW recalentado pero estuvo bien esperamos que ahí cierre la cosa Ari contra Scualo fue excelente lo que plantearon y Ryan Griss contra Aynel Museo por 1 7 me la juego me la juego 7 ok es vacilón porque es un 7 más cerca del 8 que del 6 el 6 completamente sí 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 7 entonces para el origen 165 de CW y nos vemos en 15 días con CW nueva la otra semana tenemos descansito sí la otra semana descanso yo esperaré estar en la fortuna de sacarlo bueno la otra semana en cuanto al wrestling nacional sale la entrevista ahí nada más correcto sí después nos dieron fin de semana que es bueno una vulgaría con Riot con Solovey y con Elimination Chamber también correcto sí madre tengo una pregunta sí quién es el MVP de esta noche el MVP le voy a adelantar algo yo no lo pude encontrar no encontré nadie que destacara por encima del resto hoy sí muy muy parejos todos no sale MVP hoy o sea que me gusta mucho Mario Bradford me gustó mucho el nivel de hit que llegó a alcanzar hoy el nivel de hit que alcanzó hoy buen delivery en la promo jugó muy bien con el hit de la gente ya se la compro Mario Bradford es el MVP de El Origen 165 de SW mañana hay review de House of Riot en el Colegio Monterrey si quieren ir pueden ir mañana y escuchar la review después nos vamos Javier nos vamos a nombre de Javier Picado mi nombre es Rafael Rondaño nos vemos mañana chao chao chau